¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? Caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera amar? Atletos y atletas En 1928 culminaron las Olimpíadas de Ámsterdam Tarzán, alias Johnny Weissmuller, fue campeón de natación y Uruguay campeón de fútbol Y por primera vez la llama olímpica encendida en una torre Acompañó las jornadas del principio al fin Pero estos juegos resultaron memorables por otra cosa Por otra novedad Por primera vez participaron mujeres Nunca en toda la historia de las Olimpíadas Desde Grecia en adelante Se había visto nada igual En las Olimpíadas griegas Las mujeres tenían prohibido competir Y ni siquiera podían asistir a los espectáculos Y el fundador de las Olimpíadas modernas El varón de Cúbertín Se opuso a la presencia femenina Mientras duró su reinado Para ellas la gracia, el hogar y los hijos Para ellos la competición deportiva Y así damos comienzo a este nuevo programa Este quinto programa, sexto programa, perdón De Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Acá de la casita colectiva en el 34.1 Y en el día de hoy tenemos a una invitada De Yamila Rivas, bienvenida Muchas gracias Ella es parte, o sos parte vos, de La Poderosa Soy parte de la organización La Poderosa Soy del barrio Los Hornos de Guaymallén Bueno, contanos un poco quién es Yamila Bueno, en mi infancia he vivido en el barrio Paraguay Rodeada de primos De una familia muy numerosa Padres separados Bueno, mi padre albañil Mi madre trabaja en el servicio doméstico Bueno ¿Y hermanos? Tengo hermanos Tengo seis hermanos Somos seis Y bueno ¿Y ahora también eres tu familia? Sí, ahora tengo mi familia En mi secundaria conocí a mi pareja Con el cual ya llevo más de 20 años Un montón Sí Y tengo un hijo adolescente de 17 años Y mi hija de 9 años Muy bien ¿Y qué recuerdos tenés? Yo tengo un solo hermano Entonces por ahí digo Sí, nos llevamos muy bien Pero éramos uno solo Y si nos peleamos No nos queda otra que volver a jugar Vos con todos tus hermanos ¿Qué recuerdos tenés? Yo como éramos Son padres separados Yo viví toda mi vida Con una sola hermana Y mi padre Entonces éramos nosotras dos También dos Tengo mis hermanos Obviamente los amo Los adoro Pero no participamos Toda la infancia juntos ¿Y qué? ¿Vos decías que la escuela primaria ¿Dónde lo hiciste? En el barrio Paraguay ¿En la escuela de Huarpes? Tierra de Huarpes Tierra de Huarpes Tierra de Huarpes ¿Y qué recuerdos te gustó la escuela? Y bueno, la mayoría del barrio Mucha familia mía Familia Rivas Entonces íbamos varios primos a la escuela ¿Y qué recuerdos tenés de la escuela? Y eso, que éramos tantos Rivas Que los profesores decían Que se terminen los Rivas, por favor Que no vengan más Esas cosas que decían los profesores ¿Y con tu hermana? ¿Qué recuerdos tenés? De la infancia, no digo Lo seguís viendo, pero Claro, con mi hermana Bueno, hasta ahora Ella vive al lado de mi casa Somos muy unidas Así que toda mi vida He vivido con ella cerca Y bueno, tengo mi hermana mayor Que vive en Buenos Aires Y hace varios años no la veo Y ella ya hizo una vida propia allá Y mis hermanos menores Que son por parte de mi madre Ellos también viven muy cerca de mi casa Ahora en el barrio Los Hornos Ah, todos Se fueron todos a Los Hornos Sí, estamos todos bastante cerca Ahora ya no es el Paraguay Ahora ya no Después de las escuelas De la zona de Los Hornos Así que se terminen Claro, ahora es la escuela del Sauce En Orfelina Costa Bien ¿Y cómo es tu...? Digo, recién hablamos de este vínculo con los chicos ¿Cómo entienden tus hijos, tu hija y tu hijo La militancia, la participación? Bueno, nosotros hace siete años más o menos Ya está la organización en el barrio Y bueno, mi hijo era muy chiquito Así que se fue amoldando a lo que fue la militancia en mi vida Que fue desde que llegó la organización al barrio Y bueno, mi hija ya nació cuando yo ya estaba en la organización Así que no cuesta mucho No me cuesta mucho Es más, me acompaña a todos lados Así que yo creo que la militancia fue algo que cambió mi vida A raíz de que fue algo, un proceso dentro de mi vida Y también en la afuera ¿Y cómo fue que decidiste o en qué momento te fuiste del barrio Paraguay A vivir ahí a Los Hornos? Cuando empecé la secundaria Conocí a mi pareja y me quedé embarazada Entonces no tenía dónde ir Y fuimos buscando hasta que llegué al barrio Los Hornos Y ahí pudimos hacernos una casita para poder estar los dos más mi hijo Es que sos como de las fundadoras de Los Hornos Algo así Bueno, la verdad que cuando llegué al barrio Además de no conocer a nadie Era como un sapo de otro pozo Entonces bueno, costaba mucho la comunicación con los vecinos y vecinas Y más que es un barrio en el cual lleva más de 30 años Y que eran hornos de ladrillo Entonces en esos hornos de ladrillo Al no servir más la tierra Fueron los mismos trabajadores de la tierra quienes se quedaron en el lugar Y ahí empezaron a poblar la misma familia de esos trabajadores y demás Y se fueron armando los tecitos y ahí se fue armando el barrio Entonces cuando llego al barrio Habían montañas inmensas de tierra En el cual impedía que podamos vernos unos y los otros entre vecinos Entonces costaba mucho la comunicación Y bueno, después empezamos a hacer reuniones entre vecinos Para poder cambiar eso y que realmente hagan calles Porque era imposible que entre una ambulancia Que entre un móvil policial Y era muy urgente Entonces entre todos pusimos para apagar una máquina La cual vino y emparejó las calles Y bueno, a través de eso De que ya podíamos vernos entre vecinos Que ya no nos impedía esas montañas de tierra Ahí yo pude ver la realidad de mis vecinos también Porque era como que la montaña la que impedía ver Lo que pasaba del otro lado Entonces en ese momento Mi hijo era chiquito Y empezaron a venir los vecinitos a compartir con él Y bueno, se llegaba una hora en la cual yo tenía que darle la merienda Y ahí en ese mismo momento tenía que hacerle la merienda a todos Y bien, empecé a ver esa necesidad del barrio De poder conseguir tener algo colectivo Y que no sea tanto particular Entonces empecé a hablar a mis vecinas Las cuales todas empezaron a participar Con una cajita de leche Con una cajita de té Una harina Y así fuimos armando un merendero Y en el cual ahí se venían acercando todos los vecinos Y ahí empezó la lucha No sabía que el barrio tenía tantos años Digo, sí sabía que era histórico Pero no sabía que tenía tantos años Y está bueno Digo, yo pensé que estaba Eso, hace 10, 15 años Por eso decía que eras casi la fundadora Ahora, qué importante esto De que no es porque haya sido vos Pero que en ese momento se hayan podido organizar Para poder verse, ¿no? Como decías vos Para poder sacar la tierra Para poder sacar esas barreras Que hacían que no se conocían Y a partir de ahí todo lo que fue pasando en el barrio Claro, a través de esto De que empezamos a ver la necesidad Yo siempre digo Yo nunca hice nada Si no podría haberlo hecho Con todas mis vecinas y mis vecinos Porque salir sola es imposible Tenemos que salir entre todas Entonces, en ese momento Que empezamos a juntarnos Para poder garantizar una copa de leche Se acercan de la organización La Poderosa Comentándonos de qué se trataba Y bueno, a mí me parecía algo muy loco Que no hagan partidos políticos De por medio en las organizaciones Porque siempre venían con eso De que, bueno, te damos esto Y vos tenés que plantarnos la banderita Y bueno, me parecía algo bastante loco Hasta que ahí empecé a entender Lo que era la militancia Y empecé a agarrar confianza A ver de qué se trataba Y bueno, y fue esa la lucha colectiva En la que empezamos a vender empanadas Para poder garantizar una copa de leche Y que no venía nadie que nos dé nada Sino que era el mismo esfuerzo de nosotras mismas En el poder salir y vender Para poder garantizar eso Y además que, digo, no es que Fue La Poderosa la que las organizó Ustedes ya estaban organizadas Y La Poderosa lo que vino a hacer Era a fortalecer el espacio que ustedes tenían Exactamente, a fortalecernos Y también abrirnos también los ojos Para ver que nosotras podíamos hacer algo A no ser que Porque siempre venían con este estigma De que si no tenés marido No vas a poder hacerlo Y en mi barrio, no sé por qué Es lo que le digo a las compañeras La mayoría son compañeras que no tienen pareja Le digo, no sé por qué Pero todas compañeras luchadoras Y que llevan su casa día a día Así que, bueno, la lucha colectiva Esta que nos fue uniendo Y que ahora, bueno Todo el cambio que dio en el barrio A través de que llega la organización Y empezamos con reuniones Con asambleas A ver de cómo podíamos ir cambiando La situación de cada una Y, digo, hoy Tu familia, tu pareja y tus hijos Con el resto de la familia Tenés contacto Entienden esto que vos estás haciendo Porque por ahí se pasa Que, digo, en mi caso particular Todavía me siguen diciendo Mi papá Que yo lejo ¿Cómo ande la radio? Y nunca ande la radio Sí, sí, la verdad que tengo También a mi familia Que apoya mucho Y también está formando parte De la organización Así que es algo muy cómodo Porque la verdad que ellos También se hayan empoderado Con toda la lucha Que uno quiere ir cambiando Porque todo ha sido un cambio Muy bueno en el barrio Y que ellos hayan visto De que el barrio va cambiando Y que ellos también se van acercando A colaborar Así que hasta mi pareja Está comprometida con la organización Que eso lo hace mucho más fácil Cuando uno tiene que militar Ser madre Y también trabajar Bueno, ahí vamos a ir un corte La idea en el segundo bloque Es que podamos Que puedas contar un poco Ya contaste Cómo te acercaste a la organización Cómo empezaste a participar Bueno, te das algunas preguntas sobre eso Y después te cuenten Qué tareas hace la poderosa En el barrio ¿Sí? Vamos a ir un corte Y entonces enseguida Seguimos con más Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos ¿Quién pudiera amar sin ataduras?